La noche me vio, me vio con el tiempo, con el mar Quiero conciente sincero, mi piel sin verte, mi amor puede estar La noche me vio, me vio con el tiempo, con el mar Aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tu me miras, yo me di cuenta, y canté para ti tu amor Quiero conciente, lo que te quiero, la vez con el tiempo tu voz te hablarás Quiero conciente sincero, mi piel sin verte, mi piel sin verte, mi amor puede estar Fuerra! Estamos vivos, tranquila, mi piel sin verte, mi amor puede estar Mi piel sin verte, mi amor puede estar Un anger, mi amor puede estar